Melodía con sentimiento En la rumba a la tumba vengo yo Hay amores que se fueron que los conocí en la rumba Me los volveré a encontrar cuando yo tegué a la tumba Si yo nací en la rumba en la caña en el melao Si mi mamá fue una cumbia mi papá es un currulao En la rumba a la tumba vengo yo En la rumba a la tumba vengo yo Caleñito como soy no me cambien el tumbao Sientan esta percusión con un buen cuero estirao Soy rumbero hasta la muerte con la clave y el bongo Vengan todos pa' que bailen con mi ritmo sabroso Por eso yo te digo así Que yo nací en la rumba y en el melao En la rumba a la tumba vengo yo Y aunque me vaya a la tumba estaré en la rumba En la rumba a la tumba vengo yo Es el grupo sofra quien trae la rumba En la rumba a la tumba vengo yo Yerebembe yerebembe me gusta la rumba En la rumba a la tumba vengo yo Soy rumbero hasta la muerte Traigo la clave y el bongo En la rumba a la tumba vengo yo Yaleño que trae la rumba en las penas En la rumba a la tumba vengo yo Mi mamá fue un curulao En la rumba a la tumba vengo yo Y mi mamá fue una cumbia En la rumba a la tumba vengo yo Yo nací en Colombia Vengo yo y soy muy caleño Vengo yo traigo el buen melao Vengo yo que no me pare la rumba Vengo yo pa' la rumba vengo yo Vengo yo aunque me vaya a la tumba Vengo yo soy un hijo del sabor Vengo yo y hasta aquí les canto yo Vengo yo y hasta aquí les canto yo Vengo yo y hasta aquí les canto yo